San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Fe Nuestro Señor Jesucristo que procesiona desde la Iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri solicita a este Cabildo Catedralicio el poder pasar a la Catedral y orar junto a Jesús Sacramentado como manda nuestro Ejecutivo. San Juan Evangelista, Santa Fe Nuestro San Juan Evangelista, Santa Fe Nuestro Señor Jesucristo San Juan Evangelista, Santa Fe Nuestro Señor Jesucristo San Juan Evangelista, Santa Fe Nuestro Señor Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!